están encendiendo correctamente no es cuestión de apretar el botón estando apagado eso no sirve para nada lo que tienes que hacer es apretar el botón girar ves escuchas el clic luego ves aquí no sé si se ve en el vídeo la llamita está azul que la llama piloto a lo mejor no sale la primera sobre todo si la bombona nueva puede que tarde un poco más pero todo esto manteniéndolo yo presionado ahora voy lo suelto vale sigue la llamita aquí encendida lo único que hago ahora es girar vale y ya está pero lo que es presionarlo así no tiene absolutamente ningún sentido vale es presionar girar hasta el clic vale sí por lo que sea la bombona es nueva siempre se recomienda dejarlo así un rato vale la llama piloto no va a salir a la primera porque tiene que salir el aire que está dentro de la manguera vale entonces simplemente prueba otra vez el clic vale llama piloto lo dejamos un ratito vale que el gas empieza a salir de la bombona lo soltamos y lo giramos vale es exactamente igual para todos los modelos